Música Tenemos derecho a la tierra. Música Nuestro derecho inalienable a un acceso equitativo de la tierra para el alcance del buen vivir. Tenemos derecho a la protección del agua. Música Tenemos derecho a vivir sin violencia. Tener respeto. Tener libertad de expresión. Música Tenemos derecho a la salud, a la educación, a ser valoradas. Tenemos derecho a vivir en paz en nuestra tierra. Música Tenemos derecho a la protección de las comunidades. Tenemos derecho al agua y la tierra. Música Tenemos derecho a la tierra. Música Tenemos derecho a la tierra. Música Y a ser felices. Música Tenemos derecho a la acceso del agua. Tenemos derecho a tener un ambiente libre de agrotóxicos. Tenemos derecho a proteger nuestra tierra. Música 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 ¡Gracias!